...información en vivo al Central. En medio de la pandemia lo que no cede es el corazón solidario de muchos mendocinos y hacia eso vamos, está Julián Chabert con la información. Hola Juli, ¿cómo te va? Buenas noches. Noelia, Tanito, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Dos domingos, dos semanas quedan para el Día del Niño y obviamente son muchísimas las personas que quieren festejarlo y que necesitan, como decía el Tanito, la ayuda de Corazones Solidarios. Vamos a hablar con uno de esos Corazones Solidarios que es coordinadora de Alimendar y a ustedes les va a sonar Alimendar porque son las personas que consiguen alimentos de grandes eventos, los reciclan y los llevan a los comedores. Ahora no hay grandes eventos, así que la situación está compleja desde ese tema y están ayudando de otras maneras. Y vas a ver en el graf que la campaña se llama Día del Niño y que quieren juntar mil litros de leche para mil chicos. La buena noticia es que los mil juguetes ya están. Así que vamos a hablar con Karina Coria. Bueno, ya están los juguetes, falta la leche, pero me decías, muchos voluntarios, mucha gente ayudando, hay que llegar a mil litros de leche para que se lleven a la casa. La leche, las galletitas y los juguetes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Gracias por el espacio. Sí, tuvimos buena convocatoria de la gente y ya tenemos mil ochenta juguetes que han adquirido... Hay que juntar mil ochenta juguetes, mucha gente colaboró. Sí, te digo, nosotros queríamos ayudar a doscientos sesenta niños. Y creció. Y creció, gracias a Dios. Los artesanos están trabajando para que nosotros retiremos todos esos juguetes. Y ahora queremos juntar mil litros de leche para llevarle a esos niños y que ese día se lleven el juguete, el litro de leche y una merienda. Maravilloso. Y me hablas de artesanos, pienso entonces juguetes hechos por manos mendocinas. Sí, juguetes hermosos, hechos en madera, pintados a mano, a muy buen precio y artesanos de acá que la gente quizás no los tiene en cuenta a la hora de ir a comprar y que también, como todos, está pasando un mal momento y que queríamos ayudar. Buenísimo, Karina. Estoy pensando, obviamente no se van a juntar estos mil chicos, van a ser varios comedores de distintas zonas y se los llevan a la casa porque ahora no se puede hacer reuniones. Exacto, no está permitido el evento. Lo que vamos a hacer es coordinar el equipo de voluntarios quien va a trasladar esas donaciones a cada uno de los merenderos e instituciones. Son 13 instituciones de zonas vulnerables y alejadas de Mendoza que les cuesta muchísimo que les llegue ayuda. Buenísimo. Fundación Grupo América va a donar 100 litros de leche. Dona también, obviamente pone la difusión de todo esto, pero bueno, es un aporte, el 10% de lo que necesitan. Me imagino que sería importante para ustedes. Es importantísimo el aporte de cada uno de los glabones de la comunidad. Con eso hacemos el todo y podemos ayudar a más. La última que te va a resultar más fácil a vos que estás en tu casa y decís yo quiero colaborar con leche en polvo, leche líquida, si se puede leche en polvo que rinde más y tiene mejor calidad y sobre todo no hay problema con la cadena de frío. Si es líquida, larga vida, está bueno decirlo. Tenés el Face, Alimentar Mendoza, te vas a meter y vas a ver un link. En el link te vas a meter y vas a llenar un formulario de lo que querés donar y ustedes lo van a buscar para que la persona no tenga que tomarse ese trabajo. Exacto. Cada voluntario se va a comunicar con estas personas y van a ir a retirar eso que la gente compró solidariamente y nosotros nos encargamos de entregar todo. Buen trabajo, Carina. En donde esté, saquen fotos de esas sonrisas de niños, así lo podemos publicar, pero imagina un niño yéndose a su casa con la leche, con el juguete. Los chicos a la leche les encanta, pero los juguetes los van a ir por el juguete, obviamente. Pero bueno, jugar es un derecho también, así que ese día va a ser especial y los niños van a estar felices. Gracias, buen trabajo y felicitaciones a todos por el esfuerzo. Gracias a usted y gracias a los mendocinos muy solidarios que nos han convocado. Bueno, ahí tienen, mil litros de leche, los juguetes ya están. Face Alimentar Mendoza se meten, aunque sea con un litro, con que tengamos 900, pues ya hay 100 litros de leche que pone la Fundación, 900 amigos que digan yo pongo un litro de leche, es más, lo vamos a hacer, Gerardo. Y después les vamos a estar contando cómo fue. Excelente, no tengo dudas que van a llegar y van a superar incluso esa cantidad de leche que necesitan en esta hermosa iniciativa solidaria en tiempos difíciles, sin dudas para muchos. Gracias, Juli. Seguramente va a llegar. Está el Face al pie de la pantalla para que ustedes puedan buscar, alimentar y ahí, como decíamos, el link y para hacer las donaciones. Exactamente.